Bueno, ahí vamos. Nos tocó desviarnos por otra vía, por otra ruta, pero... Ahí vamos porque... La meta es que hoy lleguemos a Florencia y mañana lo hacemos para... Para San Vicente. Entonces vamos a ver cómo nos va en el transcurso. Aunque la vía es demasiado fea, está... Demasiado fea. Es un problemático la... Todo lo que venimos haciendo es un problema de... De que la vía es muy angosta. Angosta y fea. Las carreteras son de 5 horas destapadas. Porque hubo un derrumbe por la vía principal, entonces nos toca tomar un desvío. Y la verdad es feo. Es feo porque uno viene cargado y ya... Pero bueno... Todo es amor. Todo es amor y pasión. Todo fue un poquito feliz, esgozándola. Esto no es... Esto es lo mejor. Esto es lo mejor de la vida. Ver todo lo que ve uno... Nunca nadie tiene las cosas que lo pueden ver. Todas... Como muy pocos los que miramos todos estos paisajes en el día a día de nuestras vidas. Mirar cómo es la vida, mirar todo lo que va en el transcurso del camino. Y ya, o sea... Es súper bien. Súper bien, súper bien. Súper bien. El chorrito, por acá está el chorrito, más allá el chorrote. Es como un bañadero. Están en gritería, apetito. Este es el río, amor. Lo que pasa es que... Se me cayó la cámara del casco. Con los estapados. Mucho, 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 mucho. Eso no pegó bien. Hice todos los pasos y no pegó bien. Bueno, entonces se cayó. Pero bueno... Excelente vamos en este viaje. Excelentísimo. El agua. El agua. Esto por acá es algo que no lo he visto. Lo vi hace muchos años. Cuando estaba niño que pasé por estas partes. Pero... Ahora vamos a pasarlo a ver qué... Cómo es todo. Pero pues... Fue por toda la orilla del río. No, me parece... Esta vía me parece más bonita que la otra. Sino que es muy larga y la cortaron. Pero en sí la otra vía es más rápida. Porque de allá acá yo me he hecho... Por la otra me he hecho dos horas. Una hora y media a Florencia. Y en esta me he hecho seis horas. Por el... Por lo que tiene la... Por el mojo de la carretera. Por la... Por lo fea. Y tiene que brillarse uno. Porque cuando viene un camión grande no va a...